Bajo la modalidad de atraco, dos delincuentes sorprendieron a un ciudadano que transitaba la noche anterior por la avenida Francisco Fernández de Contreras y le robaron su celular y un dinero que llevaba consigo. Por fortuna y gracias a su rápida reacción y la de las autoridades quienes dieron inicio a un plan candado, se logró dar captura a uno de los ladrones en el barrio Villa Paraíso. Sin embargo, el otro huyó. En la madrugada tuvimos una captura de un sujeto, el cual se acompaña a otro sujeto que logró huir en la Francisco Fernández, abordan a un señor durante la modalidad de atraco y le hurtan su teléfono celular y un dinero. Inmediatamente este señor informa a las autoridades que se encuentran por el sector, la patrulla de vigilancia emprende la persecución de estos dos sujetos y es capturado uno de los sujetos en el barrio Villa Paraíso y recuperado el teléfono celular y el dinero que se le había hurtado minutos antes a este ciudadano. Los robos en el municipio de Ucaña no cesan. Delincuentes empleando diferentes armas y en su gran mayoría movilizándose en motocicletas terminan por robar no solo las pertenencias de la ciudadanía, sino también su tranquilidad y en el peor de los casos ponen fin a la vida de sus víctimas. Es por ello que en un llamado SOS la comunidad exige que se requiere un aumento del pie de fuerza y constantes patrullajes para que se logre contrarrestar esta situación.